La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días joseph jamo le lengu enebo ericore kiroge lo show beye eretu ilara mata golosu amogre mengoloro sabukole nangara kolamio graysing no tolubona vasha yna kaunti orkigiado balu nyanale no para kwa jake narikunona kero srika lia robota esi tundo tia lo inna baena graysha geno olami yutina kaunti orkigiado narolomon hoy balu nyaninche grayro ria sada iti fi tinamuruwa humo wala nangarana kajijon narolo le guapari aishirira hajishiraki srikalia kaunti a kajiado o srikalia shumata enyu itiangu rayir maasa ya moo erakwa wala lame yu ii wala lame ilu ngishu idotraja wala wankangitie nda yungu kia wala nangishu ni nguwari nngara tolumwa ade ni e resumash mekula beye nangira na lebo kini ni mekule merayenginde tabala yangka yi yangayu nekule nangara wankangitie mpaka rohadi wa sukulu ni na ke e resumash wala nngara njee school nangara no obole chamele b o m kuri kiriomisho primal school kera nangara pokinari sulu ni e resumash kajiado county nari nebo county pokin narolame yitia kenya ni waka wamon lasi mape yejin singe ni nebo nena pe yu lo unibaya na kitu mool dungotu nte kwa kaunti yenu singa kajiado para madieki nkishu nara madieki ltongana nama ke kira mbara mpaka nye nangara srikon ni waka wamon srikali peyinyo rohadi sholeng tesina yu na ola meyo nalilomono oye berare ola meyo tina kaunti orgeji adawai shoyoke nkidebara onko rukiolomolange msidai tv nengenjo yena shesabu kolenge tenkara kini tegelwa nngoro sidai tv rohadi nasa yente pa kajiangkarnai oleganchuel edward kajiangkarnai kajiangkarnai